¿Qué tal? Buenas noches. Toda dinastía tiene, obviamente, cosas para ocultar debajo de la alfombra. La tiene la dinastía de la monarquía inglesa, de la monarquía de Mónaco, de todos lados. ¿Cómo no la va a tener la dinastía Tinerre Gran? Lo que pasa es que ya la alfombra le está quedando chica. Otro escándalo. Otro escándalo. Empaña a la dinastía de Gran Tinerre. Otra vez, la protagonista es la princesa del clan. Juana Viale, embarazada de seis meses del actor chileno Gonzalo Valenzuela, estuvo a plena luz del día y en el barrio de Palermo, a los besos y arrumacos, con el ex ministro de Economía, Martín Lustó. Un video colocado en la web y unas cuantas fotos habilitaron el escándalo amoroso del año. Este Fiat Línea fue el auto del escándalo donde se produjo el encuentro amoroso, turbulento, apasionado, entre Martín Lustó y Juana Viale del carril, que desató la tormenta. El martes 19 de abril, un sitio web publicaba el video donde se la veía Juana Viale embarazada de seis meses, a los besos a plena luz del día, con el economista y, ¿por qué no?, galán del momento, Martín Lustó. El martes, al mediodía, Juana Viale estaba comiendo en este restaurante del barrio de Palermo. Estamos en Grapa, en El Salvador y Carranza. A las dos y media de la tarde, dio por terminado el almuerzo, salió a la calle, se subió a su auto y se dirigió con rumbo desconocido. Después sabremos que el lugar donde se dirigía no era otro que el domicilio de Martín Lustó, su amor prohibido. Al terminar el almuerzo con amigas, Juanita pasó a buscar a su amor prohibido, Martín Lustó, por la puerta de un complejo de edificios, lugar en donde vive el economista. 300 metros nada más separaban a Juana Viale de su amor prohibido. Hicimos 300 metros desde Grapa, el lugar donde comenzó esta historia, hasta los hilos de Palermo, el lugar donde vive Martín Lustó. Lo pasó a buscar y de acá se fueron unos metros más para darse unos besos en la vía pública. El ex ministro de Economía se sentó en el asiento de la compañía del auto azul que manejaba Juanita. Avanzaron apenas algunas cuadras, hasta que finalmente la futura mamá detuvo la marcha y estacionó en una calle apenas cubierta por algunos árboles. Inmediatamente y sin pensarlo, la actriz y el ex ministro comenzaron a besarse apasionadamente. Veo que se sube y se van rápido enseguida, no es que se quedaron ahí. Y hace 4 o 5 cuadras y frena sobre Matienzo en una calle que se corta, es como una cortada. Ah, ya sé cuál. Y ahí, bueno, hasta hace uno adelante y empiezo a ver lo que las fotos muestran. El auto sin vidrios polarizados permitía ver la escena. Juanita y Martín se recostaron en las butacas y sin importarles que estaban en la vía pública, intercambiaron confidencias. Cruzaron miradas, provocaron el silencio y se besaron apasionadamente. Todo duró aproximadamente una hora. Después, la nieta de Mirta Legrán puso nuevamente en marcha el auto y llevó a su amante hasta la puerta de su casa. A la vista de todos y a tan solo una cuadra de un canal de televisión, se despidieron con más besos y caricias. Había un camión de recolectores de basura que se reía y la reconocieron. ¿Ah, sí? Vamos, vamos, decían. O sea que siempre tuviste de sosios. Yo cuando la sigo, el camión venía atrás, siguiendo, a fondo. Me causó como gracia, pero bueno, era lo que pasaba. Pero a mí lo que me preocupó de todo esto, esta cosa de espiar, de espiar continuamente. Le han vendido un video, fotos, por 200 pesos. A mí me asusta crecer en una sociedad y en un periodismo que está absolutamente despiciado. A nadie le importa ni mucho, ni Juanita, ni Lustó. Están todos cuestionando el tema de que ella esté embarazada. La noticia llegó a la etapa de las revistas y el escándalo sacudió otra vez a la familia Legrán-Tiner. Mirta está mal, estuvo llorando toda la mañana y dice que si ella tuviera o tuviese su programa, tendría un espacio donde defenderla a su nieta. Dicen que hay más de 43 fotos que confirman la veracidad del romance. Entonces, surgen preguntas. Como en un momento pasaba en autos y no pudo grabar bien, él cuenta que los vio tirados, literalmente, uno arriba del otro. Que las imágenes que se ven son muy románticas. Es como el momento romántico del encuentro de esta pareja. Que había imágenes de alto contenido, digamos, erótico. Pero obviamente, esto están saliendo desde hace tiempo. Yo lo que digo es, el hijo, ¿es de Gonzalo o es de Martín? Muchos vecinos de la zona afirman que en la madrugada del miércoles 20 de abril, cerca de la una y media de la mañana, las paredes de la casa familiar que hasta entonces Juanita y Gonzalo Valenzuela sabían compartir, empezaron a estremecerse. Gritos, llantos e insultos traspasaban los límites de la casa. La discusión finalizó cuando Gonzalo Valenzuela salió dando un portazo de la casa que compartían en Barrio Parque. Hace minutos nada más ingresó a este domicilio un actor chileno, amigo de Gonzalo Valenzuela. Se llevó de este lugar la camioneta blanca perteneciente al actor, sus dos perros y un bolso lleno de cosas. En menos de 10 días, la vida de Valenzuela tuvo un cambio inesperado de 180 grados. ¿Por qué? Mientras el domingo 10 de abril, la familia posaba para las fotos en el festejo de cumpleaños por los 29 de Juanita, el martes 19 de abril, Gonzalo Valenzuela se enteraba que su mujer lo engañaba. Los medios confirmaban y publicaban en el apasionado romance que Juana, madre de sus dos hijos, Silvestre y uno en camino, estaba a los besos, a plena luz del día, con el economista Martín Lustó. ¿Cómo está Juana? No, yo no voy a hablar ni de Juana ni de Gonzalo, ni de ellos, están como tienen que estar y estos temas se resuelven en la pareja. Hay que respetar las decisiones. Ante la tremenda noticia, el actor habría viajado inmediatamente rumbo a su país natal en busca de contención familiar. Hasta estas horas, no se vio a Gonzalo Valenzuela, ni se lo escuchó hacer ningún tipo de declaración en relación al engaño de su esposa. Los más cercanos al actor dicen que Valenzuela cerró definitivamente la relación. Cuentan que está triste, quebrado y que hasta...